Hey, hey, yo puedo hacer más tranquilo, esta negra hay al filo, seguro que lo ennebro, hey, niebro, pero entende, yo puedo ser ese tabaco que deja tu pulmón en negro, entendiste perro, si yo puedo ser esa mierda, entende jerga, que te lo puedo explicar, hey, quieren ver algo más, que me chupan el pelo esos nenes que los dejo juegan la canica, hey, perro, que me quieren decir, pero hoy lo entierro, cierro tu ojete, no entende ser víctil, yo lo puedo tener, entende, nene, que son nene, no entende ser víctil, yo puedo activar esos guayos y siempre clavar la crisis, hey, el crisis, si yo te lo causo en la crisis, pero es hacerlo igual yo, hey, no pueden hacerlo más tranquilo, tengo el posible, todo es en la rima, sin gas y mangana. Yo dice ahí guardias de fuego, como de las 36 que tenés clavadas en el orto, puto, aná, no te vas a hacer otra vez la rojo, tranquilo, me mira mal, pero este fiel está tu puto reprimido, lago tranquilo, mira la cabeza de pena que tiene, y este que tiene una mirada como si fuera un juguete, puedo hacerle otra bruja acá en el ghetto free, que la sinifes en el culo que tiene, que le metió su mamá, que tenía fe, me mira la rojo tranquilo, y las zapatitas blancas, este lo mato y le dejo la casaca toda manchada, de sangre, el que fuma cigarro porque está nervioso, porque sabe que en esta está le cagado de hambre, cuando a ver puedo hacerlo, que le apagarlo, que si me mide de reojo porque sabe que en este me quiero abricharlo, o que puede hacerlo, y la pelada y la nariz torcida, porque en el lado le dejo, que la pelada y la nariz torcida, porque el... que caray, la buena de la relación... Cuando empiezo a rapear, cuando me empiezo, vamos a hacerlo en las astas, que los hacemos, él te dice, que es el puto de en realidad, sabes por qué, porque sos el cáncer del rap, No entiendes lo pienso mientras vos pensá en cómo sobrevivir EVPO Mars Infнения evitan a mi casa competitivo elimina al ma mocho ¿al que más mocho? Hay que más... Hay que la estrupción tirar. Camicas. Dale, gente, dale. ¡Oh, oh, oh! Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey, pará. Yo no sé si vos vas a rapear con rimas sinceras, pero como es una compa de equipo, con lo de tu amigo están afuera. Así que voy a empezar con esto, con palabras más sinceras. Yo lo hablo con el texto y vos con las lapiceras. Ey, lo mío es puro improvisado, que querés venir contra mí, si estás re contra re agrandado. De gordo. Entendelo, te muestro mi morbo. Pero en realidad, tranquilo, te vas consumiendo con los sorbos. Y vos, el like, me parece que este la va a mascar, porque está igualito el hipopótamo de Madagascar. ¡No! Oye, amigo, perdoname si te lo digo, pero de nuevo, la va a mascar. Entendelo, así es como lo hago yo. Pero no importa, soy un mago, bro. Escuchá, yo no me espumo contra vos, que no sé qué onda que querés venir a mí, pero en realidad yo a nadie jamás le compré uno. ¡Camicas! ¡Vamos, kamikaze! ¡Dale, kamikaze, rompe las bolas! ¡Mátalo! ¡Decíle que vende humo! Todos lo escucharon, después no me digan que yo critico a los negros. Pero dijo, oye, dijiste, oye, hijo de puta, deja de flashear con palabras que ni siquiera vos las oyes. Pero igual vos no las casás, pero si lo puedo seguir, dejá de instrumentar, vos me venís a barbear por los gordos temas inteligentes y flashear en bases. Igual se me pueden escapar las palabras, pero igual te voy a acotar, no me voy a cachar, no me voy a achingar a un topo como vos, que vos venís acá, pero la batalla no das contra mí, pero igual lo puedo seguir siguiendo siempre el free. No, no te voy a barbear más, chico, con este, que este no se va a nadie, chabón. Dice que soy el hipopótamo, wow, qué asombroso, alto rapero, me parece que en esto está demasiado grosso, rapeándola, acotándola, diciéndome que yo soy un hipopótamo de la película cuando tené la inteligencia del perezoso. La mamié un poco y me fui a la mierda, porque estaba en kamikaze y dije, qué gordo, hijo de tu puta. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no dejarías de rapear? ¿Y por qué vos no serías religioso no haya metido adentro de la chuta? Esta, como máscara de Steven Spielberg, quiere rapearla, pero no hace, si sos, no sos sprinter, sos una rata. Querés rapear, pero te mata mi taca, que vos sos gordo, el que cuando rapea contra mí se hace caca. Vos querés acochármela con tus anteojos, qué carácter tenés para discriminar a otros. Vos no discriminás al negro, tampoco discriminás a los tíos, no le pegas a los que seas un monstruo. ¡Aplausos! ¡Cuidado! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Gana, cameco! ¡Gana! ¡Gana! ¡Sacude! Gracias.